Ahora mismo la presencia de las mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas es todavía muy baja. De media es solamente un 35%. Yo creo que en el camino se pierden muchas vocaciones. Debemos estar unidos en lo que es el ambiente familiar, el entorno socioeducativo y las empresas también hacemos de tractoras de todo esto para hacer que nuestras niñas y nuestras jóvenes puedan seguir las vocaciones que tienen. Yo les animaría a que realmente se olviden del estereotipo, se olviden y realmente busquen la oportunidad de ser lo que realmente ellas quieran ser en la vida porque de verdad que no hay límites. La diversidad es un valor, la sociedad no puede perderse el talento del 50% de su población y no solo es un tema de justicia social. Es que realmente los equipos diversos y diversos en todo, en género, en edad o en experiencia, tienen mejores resultados y funcionan mejor. En RedSol, de hecho, tiene una apuesta decidida por la igualdad y por la diversidad ya desde hace muchos años y tiene procesos activos en los que vigila que esa igualdad de oportunidades sea efectiva. Por ejemplo, en el Consejo de Administración hay cinco mujeres, en el Comité Ejecutivo de Yosuyón hay dos mujeres, una de ellas María Victoria Zingoni tiene bajo su dirección más de 10.700 personas. Cada vez son más las mujeres que accedemos a puestos directivos. En mi caso, soy la primera de un complejo industrial, pero decididamente soy la primera de muchas. Y eso está seguro porque dentro de nuestras posiciones de liderazgo, dentro del complejo, cada vez son más las mujeres al frente de departamentos clave para la operación, fiabilidad, mantenimiento, áreas de operación realmente relevantes dentro del complejo. Gracias. 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 Gracias.